En los labios traigo este Jumbo que es de Ellen Tracy Me lo puse la primera vez con este que me encanta, se llama San Pablo Que es Soft Cream Mate Pero este es el Stream Lip Cream Lo puse por encimita con este Jumbo Pero queda mejor con el mate Tengo que utilizar todo esto porque Como que, Dios mío Tengo que Tengo que Tengo que Vamos a poner este baby de vuelta Lleguen a mi Abby metiéndole Duro Ahí vas Abby Cinco más Hola Selfie time No, I was lagging you doing that After workout pictures After workout selfie You're like, I want a sister I'm part Vietnamese No, you're not Chung chung Nos vamos Ay Dios Let's go Look that at Let's go to a black car spot I know Queremos hacer Oh, vamos, vamos I have to stop Aquí está el tanning Hello El tanning room Tanning room Come on You could do this You could do this Oh, wait I don't know how to turn you to that Oh Hey We about that life Right? Yeah Where did you leave my phone? Oh my Oh Que rico That's the good stuff This is la vida Jess, are you enjoying this? I love it Don't record me I'm recording you No Oh I record you all this time Oh, que rico You enjoying this, Ami? Snapshot Are you enjoying this? Yes Oh Cool I'll be talking Snapshot Oh, si Oh, eso es lo máximo Que masaje más Oh, chevere Oh, si Masájame el cráneo Genial You about that life? No Okay, let's go, Ami Vamos Oh, mañana I want to do this one Mañana quiero hacer este Oh, quiero hacer este Oh, my God Chicas, no hay nadie en Target Porque lo van a cerrar Estaba literalmente Una señora ahí En la puerta Y yo como que No, por favor Solo necesito una vaina Me dio 5 minutos ¿Dónde está el desodorante? Um Es que de verdad Se me acabó Y yo mañana voy para la uni Super agita ¿Dónde está el que yo uso? Um Yeah No tienen el que yo quiero Yo uso Yo uso uno Súper económico Bueno Cogí este Es de Secret No me gusta Yo utilizo uno Súper barato Nenas Es de Suave Y es lo único que me gusta Y van a cerrar aquí ¿Qué es esto? Lubricante Ay, Dios Necesito toallitas Te maquillante Y chocolate ¿Dónde están? Estos me gustan Pero me gusta coger el pack más grande No importa No sé dónde están los otros Voy a coger este Hola Pues estoy en casa ahora Voy a poner esto a cargar In Ups Creo que desconecté The wrong thing Okay There you go Y Sí Logré ir a Target Por Por algo Necesitaba Déjame sacar lo que Necesitaba Yo uso el ¿Cuál uso yo? Uno súper cheapy Pero me encanta De suave De hecho Yo sé que me han dicho Que yo mire en Target Tom's Que es súper bueno Y que no tiene todo lo malo Pero bueno Cogí este Que custó como casi 3 dólares Y Ajá Yo y el chocolate Y Y estas Para desmaquillarme Y esto Y Voy a desmaquillarme Darme la cara Me está saliendo con magnesio Y pues nada chicas Quiero decirles Quiero dejarles saber Que el video De los accesorios No está Fue grabado y eso Pero tiene que ser Se necesita editar Necesito editarlo Y no tengo tiempo Es súper tarde ya Pero voy a seguir vloggeando Mañana Uh ¿Qué es esto? Cambio Este La pasé súper rico Con mi avisita Que es un amor Y pues Traíamos a Diana Pero no puedo ir por la escuela Y esto Y pues Y hoy Fuimos casi Ya van a ser las 11 Si no son las 11 ya Fuimos al gimnasio Como a las 8 Casi 9 A las 8 creo Y salimos como a las 10 Antes de las 10 Y fui a estar aquí un ratito Porque necesitaba eso Esta mañana voy a college Súper temprano Tengo que levantarme Súper Súper temprano Les deseo un hermoso Les deseo Una hermosa noche Y si disfrutaste Este video Déjame saberlo Con un like Estoy montando este video Porque en el último Se dejó saber S-Power Les dejaron Muchos deditos arriba Eso significa Que quieren ver los vlogs Así que Aquí les estoy Aquí les estoy cumpliendo ¿Qué tal me esto? Preciosas Chau